Música Esta es una actividad que se enmarca en el programa de barrios comerciales. No es la primera, ya llevamos distintas actividades en este barrio comercial que es de Serena Centro. Y lo que busca efectivamente es lo que estamos viendo, dinamizar los barrios, acercar a la comunidad, a que vuelva a reencantarse con los lugares de antaño, donde muchas veces recorrieron, pero hay algunos que ni siquiera se paraban hoy día por el horario, porque no estaban acostumbrados a transitar estos lugares. Entonces estos boulevardes lo que buscan es impulsar, que se acerque la gente, que conozca también nuestros locatarios y dinamizar hoy día, como te decía, nuestros barrios comerciales a lo largo de todo Chile. Música Claro, es buenísimo, porque esto a nosotros también nos sirve para ser parte de la oferta turística en la ciudad. Entonces estas actividades refuerzan a todos los empresarios, tanto a nosotros como dueños de bares, como, no sé, a lo mejor hasta la joyería y otros pequeños locales comerciales que también le aportan esto de hacer actividades extras. La posibilidad de cercanía a la gente es grato para un artista, siempre salir de Santiago y descentralizar. Yo creo que esto tiene una rentabilidad social que va más allá de las mismas posibilidades de desarrollo comercial, porque estamos en la calle, hay una cercanía con la gente, tanto el espectador como el artista se le dan las condiciones para generar el rito del teatro. Música No, me parece notable, encuentro que igual ha salido súper bien la jornada durante esta tarde y entrete para la gente, para que conozca los bares también. Me encantó, me encantó que se forme este bulevar, que finalmente se transforme en una fiesta de la gente, me encantó, muy buena, muy buena iniciativa. Veníamos a tomarnos algo y nos encontramos, pensábamos que en una feria y de repente nos encontramos con esto, nos encantó. Increíble, igual los tips de los chiquillos se agradecen harto, así que va a tirar para adelante y mejorar los tragos, van para cada uno de nuestros bares. Me parece genial, la idea es que no se estanque la propuesta que tienen, porque esto va creciendo. Recordemos que barrio ahí en todo Chile, pocas personas trabajan con los bartenders, que los bartenders en realidad son los que te engrandecen un local y eso es lo que hace falta y así que un aplauso para la gente que está colaborando con esta causa. Así que el balance es positivo y estamos muy contentos de ver cómo la comunidad y los locataros se afianzan y vamos poniendo en valor lo que son nuestros barrios comerciales.